¿Quién soy yo? Que soy yo quien te anhela los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca